Deportes en Mañanas Sin Filtros Juan Marcos Angelini Así se denominó en homenaje Y en recordación al amigo Angelini El merecido y emocionante Por lo cierto Les voy a contar las series que fueron importantísimas Fíjese como largaban las primeras Rosy Werner La segunda Santero Aló Y la tercera Canapino Espataro Realmente una final Accidentada, emocionante Es un circuito muy complicado y peligroso Ya que en la vuelta número 13 Hay una curva ciega Van a cuarta a fondo 160 kilómetros por hora Mitad de pelotón Se le va el auto de cola a Moriatis Impacta fuerte contra el paredón Menos mal que estaban las cubiertas Pero el rebote quedó en medio de la pista Y a ver, no hubo que lamentar víctimas O cosas feas Porque le pegaron O Kulovic Masacane, Truco Castellanos, Catalán Magni Y todos fuera de carrera El que está un poquito complicado Kulovic Pero bueno, en tratamiento En estudios Con fracturas y demás Después de un rato largo Continuó la carrera El campeonato Quedó de la siguiente manera Con Castellano 354 puntos Agustín Canapino Cerquita 353 y medio Ahí nomás Y Facundo Arduzo Con Torino 340 y medio Que terminó en el décimo octavo lugar Porque se mandó una bacana Iba segundo En la segunda serie Y después pasó al primer lugar Y se le fue el auto de cola Hizo un trompo Y quedó en el último lugar La próxima carrera Va a ser de la mejor Este En San Juan Y bueno Ahí se va a definir La última Los últimos tres De último minuto De acá ponemos Segunda amigos Y nos vamos a Mendoza Donde corrió el TC 2000 Y el de la República de los Hornos El amigo Nicolás Moscardini Se llevó todo el fin de semana Ganó Clasifica Pluebas libres Y la final de punta a punta Pero ojo Con miedo ¿Por qué con miedo? Porque hubo muchos autos de seguridad Y el auto Tuvo problemas de caja de cambio Tales así que Otros equipos Le tuvieron que prestar elementos Y todo eso Habla de la camaradería De todos los equipos Del TC 2000 De acá Nos vamos Y volamos A la Fórmula 1 Rusia En el lugar conocido Xochitl Donde hace poco Se jugó un mundial Bueno No apto para cardíacos Como siempre Hamilton Vettel Raikkonen Y Bottas Los primeros lugares Pero algo Que no le gustó A nadie Faltando pocas vueltas Para el final Iba primero Valtteri Bottas Con Mercedes Segundo Vettel Tercero Hamilton Hamilton Pasa Vettel Y sabe la orden Del equipo de Mercedes Que Bottas Que Bottas Lo deje pasar A Hamilton Y con cara De muy pocos amigos Promediando la vuelta De 25 30 Lo deja pasar Obviamente Hamilton pelea Por el campeonato Así está quedando El mismo Primero Hamilton Segundo Bottas Tercero Vettel Y el campeonato Quedó de esta manera Hamilton con Mercedes 306 puntos A 50 puntos De diferencia Vettel con Ferrari Y Bottas Tercero Con 189 Por eso hacía referencia De a mí no me gustó Tampoco Que lo decían pasar Y ha pasado En otras oportunidades En la Fórmula 1 Recordamos Otras épocas Cuando corrían Lole Rettman Y demás Cuando tenía orden De equipo De dejar pasar Y a nadie le gusta La próxima carrera Será El gran premio De Japón Walter Muy bien Perfecto Nos encontramos El próximo lunes Fuerte abrazo amigo Abrazo grande Buen fin de semana Para todos Buena semana Chau chau Chau